Bien, este es un ejemplo muy bonito, hay que hacer mucho análisis. Conforme vaya pasando el tiempo, nosotros vamos a tener planteamientos de este tipo, ¿sí? En donde se les presenta como un caso y ustedes lo tienen que analizar. Y empezar a ver, a ver qué se necesita para construir un programa orientado a objetos utilizando Java para resolver lo que pide este escenario, ¿sí? Vamos a revisar los puntos más importantes de este escenario. Primero, pues aquí nos dice, ¿no? Se necesita desarrollar un programa que permita calcular los precios de renta de una empresa de alquiler de vehículos, ¿ok? Y aquí, bueno, vamos a empezar a ver que cada vehículo va a tener, cada vehículo tiene un número de placa. Número de placa, por ahora podemos empezar a ver cuáles serían los atributos más importantes que nos ayudarían a distinguir, pues, de qué se trata, ¿no? De qué atributos se necesitan para los vehículos. Entonces, número uno, el número de la placa. Otra cosa importante es que la empresa renta diferentes tipos de vehículos, tanto para transporte de personas como de carga. Entonces, aquí vamos a ver una subclasificación, van a ver que necesitamos una clase vehículo, ¿no? Una clase principal vehículo. Y esta clase principal vehículo, pues, podría estar dividida en transporte de personas y en transporte de carga. O sea, podríamos decir vehículos de transporte de personas o vehículos de transporte de pasajeros y vehículos de carga. Luego, aquí ya viene otro punto muy especial que dice cuáles son los vehículos que tiene la empresa. Pues, tiene coches, microbuses, camionetas de carga y camiones. Y ya aquí vienen unos detalles, porque lo importante es que nosotros vamos a calcular la renta, ¿sí? Necesitamos calcular la renta de los vehículos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño sistemita que le ayude a los dueños a hacer eso. El precio base de alquiler, precio base de alquiler de cualquier vehículo son 500 pesos diarios, ¿sí? En el caso de alquiler de un coche, al precio base se le suma la cantidad de 20 pesos por número de asientos. Fíjense, si el carro, no sé, ahí habrá que ver qué tipo de carros se instancian. Si ponen uno, ¿cómo se llaman estos? Este, matiz, ¿no? Que tiene como cuatro asientos. O hay unos deportivos que tienen dos asientos, ¿no? Aquí habría que especificar el número de asientos del carro. Pero este cálculo, vean, es precio base, se le suma la cantidad de 20 pesos por número de asientos. En el alquiler de microbuses, este es igual al de los coches. ¿Qué quiere decir que es igual al de los coches? Pues que hay un precio base, ¿sí? Solo que se añade la cantidad de 30 pesos por número de asientos. Pues porque los microbuses sí tienen más lugares, ¿no? Que los carros. Entonces van a multiplicar, si el microbús tiene, no sé, vamos a suponer 20 asientos. Entonces el precio base debe de ir, debe de sumarse la cantidad de 30 pesos por el número de asientos que tiene. Independientemente de los días de alquiler. Y aquí empieza a aparecer esta palabrita de los días de alquiler, ¿no? Bueno, el precio de los camiones de carga es el precio base más 30 pesos por el PMA. Que este es el PMA, el peso máximo autorizado en toneladas. En el caso de las camionetas, al precio base se le suma un precio fijo de 550 pesos independientemente de los días de alquiler. Bueno, primera pregunta, ¿cuál creen que es el método que vamos a hacer que sea polimórfico en este ejemplo? ¿Hola? Sí, profesora. Ajá, ¿cuál será? Sí, escuché todo. Ok, mire, aquí el método más importante es el cálculo del precio de renta, ¿sí? Entonces vamos a definir el cálculo de precio de renta en una clase base. Y de ahí vamos a ir derivando hacia las otras clases. Me voy a estar cambiando entre este planteamiento y lo que vamos a ir haciendo, ¿ok? Ok.